La luna brilla menos cuando tú no estás El color de tus ojos no me deja en paz Dime niña cuando te volveré a encontrar Con esas ganas locas de volverme a besar Tenía tantas ganas de verte y te inventé Un mundo nuevo en el que yo podía creer En tus palabras nena que solía esconder Detrás de una mirada cuando estaba con él Dime niña cuando te volveré a ver Y sentir el calor frío cuando tú rozas mi pie Dime niña cuando te podré creer En el sueño de mi mundo y pensar en ti otra vez Y llevo mucho tiempo ya sin verte Y sigue en mi mano el olor de tus veinte Dime, dímelo otra vez mujer Salgo por la noche porque ya no estás me pido Otra copa y otra copa más Y sigo hasta que me cierre en el bar Canto cada nota y así reivindico Que cuando estoy contigo yo me siento más rico Siente el poder de mi mente al verte Dime niña cuando te volveré a ver Y sentir el calor frío cuando tú rozas mi pie Dime niña cuando te podré creer En el sueño de mi mundo y pensar en ti otra vez Y siento en tu sonrisa y en cualquier esquina Me queman esas ganas de verte todos los días Siento, pero no te lo voy a contar Te fuiste de mi vera demasiado pronto Yo ya no quiero ser el mismo tonto contigo Siempre todo salga al bebé Y vivo cada instante como los de antes Siento que tu vida ahora un desastre Dile que sin mí no puedes vivir Dime cómo estás Dime de quién eres que yo sin ti no quiero Ya sufrí Dime niña cuando te volveré a ver Y sentir el calor frío cuando tú rozas mi piel Dime niña cuando te podré creer En el sueño de mi mundo y pensar en ti otra vez Agua Dímelo niña Contonete A.R.